Música Si yo voy a hacer entrevistas, entonces ¿qué tendré que pensar? En hacer las entrevistas, tanto en un lugar que visualmente represente el tema del que está hablando el documental y además que no tenga olvidos, olvidos incontrolables. Si yo voy a tener la calma de agendar una entrevista en un documental, también piense en que como tengo calma de agendarla, tengo un poco de buscar también una locación adecuada tanto para el mágico como para su tiempo. Ese es el caso del documental clásico de entrevistas más imágenes de amor. Ahora, si yo voy a hacer el documental de observación, de seguimiento de una situación, no voy a poder escoger locaciones, porque simplemente el equipo va ahí a donde sus personajes lo lleven y ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué tener en cuenta? En este tipo de documentales, ¿qué hace de que el director es? Deja seguir la situación y encuentra argumentos claves para hacer una presentación humana o para lanzar al aire una idea sobre algo que él ya conociendo a sus personajes sabe que nos va a poner a hablar sobre el tema. No lanzar ese tipo de preguntas cuando tienes al lado un parlandote con una emisora sonando o una gran avenida muy ruidosa, ¿no? Entonces, ver que haya como un equilibrio entre lanzar la pregunta en el momento indicado tanto por imagen como por situación, pero que no pierdas en el ruido eso tan importante que te están diciendo tus personajes, porque puedes volver a la siguiente semana y volverlo a hacer, pero se ha perdido toda la naturalidad, ¿no? Siempre van a recordar a esa primera vez que se nos dañó el sonido, ¿cómo hablo de chévere? Ese tipo nunca más lo volvió a decir así, véngalo por seguro, siempre va a pasar eso. Entonces, ahí hay como toda una libertad de trabajo en postproducción de sonido, ¿no? Que primero será hacer como un inventario de qué sonidos va a requerir esta obra más experimental, qué cosas se pueden hacer en estudios, sacar las de librerías de sonidos o qué cosas son necesarias y grabarlas, ¿no? No, que quiero es la musiquita que le oí a mi amigo que toca la guitarra que compuso hace unos días, bueno, hay que grabar la guitarra, hay que grabar unas voces, etc. Si yo tengo bien descrito qué método de documentar voy a utilizar, entonces voy a poder saber cuál va a ser la mejor manera de trabajar el sonido de mi documental, ¿no? Estamos hablando de esta primerísima etapa de investigación. Si está la investigación, hablas de los niños, de las familias indígenas que viven en Ciudad Bolívar, pero todavía más decidido, me han podido poner por escrito una propuesta, lo que se llama una propuesta estética, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo? Ahora sí, ¿cómo formalmente con las herramientas de imagen y sonido vas a trabajar? Pues nunca vas a saber si es necesario llevar una persona encargada del sonido o no, ni qué cámara utilizar mejor. Por ejemplo, ahora que veo esta cámara, es como el nuevo mito del documental, las cámaras, las Canon 7D, pequeñitas, etc. ¿Qué pasa con esta cámara? Por ejemplo, como es pequeña y es muy buena, una cámara que da una imagen muy buena, entonces es una cámara que gusta mucho a las personas que hacen documental, ¿no? Pero tiene un pequeño problema, y es que tiene un micrófonito así incorporado dentro de la cámara, en el cuerpo de la cámara, que recoge primero todo el ruido de funcionamiento de la cámara y de manipulación de lentes, etc., sin ninguna protección contra el viento, mejor dicho, cuando vas a hacer un documental que tiene sonido directo, esta cámara puede ser una gran maldición. Entonces, digamos, para el camarógrafo va a ser una dicha, porque es pequeñita, así es muy manipulable y tiene una muy linda imagen. Pero al no tener sistemas profesionales de sonido, la entrada de sonido de esta cámara es un mini plug, como los de sus aparatos reproductores de sonido, los audífonos que ponen en cualquier grabadora. Esa no es una entrada profesional de sonido, ¿qué quiere decir? No le puedes conectar directamente un micrófono o un aparato de sonido a esta cámara. Así que toca grabar imagen y sonido, cada uno por separado. Y qué pasa, en una ficción está bien, porque antes de hacer cada plano va a haber una persona con la plaqueta que tiene una identificación, escena 3, plano 2, toma 1, un clap para sincronizar imágenes y sonido, pero en un documental de seguimiento tú no vas a poder estar haciendo claps. Primero porque no hay tiempo, si funde el personaje, se fue a hablar con un viejo chéverísimo, tú no vas a llegar con todo el equipo encima del personaje y pa, métale su plaquetazo en la mitad, es un documental, por favor, o sea, inmediatamente los personajes se van a poner en un mood para la cámara, ¿no? Entonces, esta cámara, por ejemplo, a los documentalistas les gusta porque como parece una camarita de fotos, la gente no, como que no se, no se asusta, no se previene tanto, casi que ni se entera de que realmente la están filmando, parece que pensara que la están tomando fotos. Entonces, eso por un lado es muy chévere, pero vaya usted después a sincronizar el sonido y la imagen de las 30 horas de material documental sin plaquetas, sin puntos de sincronismo de donde engancharse. Es, o sea, lo que te ahorraste en, 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 o sea, lo que ganaste para ser menos engorroso y aparatoso el tema de la cámara, lo pagas sincronizando de nuevo todo eso, porque es una labor tremenda. Y especialmente si uno puede decir, no, yo llevo una claquetica y hago el clap, pero en un documental todo pasa muy rápido y como les digo, a mí me parece el clap, inmediatamente cambia, o sea, la persona que ya había dejado de pensar en ese equipo de documental que la estaba siguiendo otra vez, es como decirle, hey, aquí estamos, ya se dañó todo. Entonces, son cámaras muy chéveres para ficción o para un experimental, o si el documental es un documental de entrevistas, imágenes de apoyo, tienes control, antes de una entrevista sí puedes hacer una plaqueta de identificación tranquilamente. Pero, para un documental que va a seguir, a un personaje que nunca vas a saber qué va a pasar al minuto siguiente, es muy engorrosa al final. Y estas cosas, estas decisiones saldrán de la investigación, ¿no? ¿Cuándo es necesario llevarme a un sonidista? ¿Cuándo puedo yo irme con la camarita chiquita, con algún sistema de sonido incorporado, mejor que el que tiene, ¿no? Conectar un microfonito o alguna cosa, porque, por ejemplo, hace poco estoy trabajando con una chica que está haciendo un documental sobre su familia, su familia tiene una historia de vida de todas las mujeres de su familia, muy fuertes, ¿no? De violencia, abusos, un montón de cosas. Entonces, como va a trabajar con esta cámara, con la Canon 7D, me llamó para que le hiciera sonido, porque tenía que grabar sonido aparte. Entonces, nos fuimos con su abuelita, esta barbosa, a que nos contara todas las vejaciones de su vida. Obviamente, la señora delante de mí no quiso decir nada. Negó todo lo que le ha contado a la hija, a la nieta, en la investigación que ella está haciendo sobre su familia. No quiso hablar de nada. Entonces, le sumamos otra serie de paránicos más a la cámara, para que ella se pudiera ir sola con la cámara y tener un buen sonido y poder entrevistar a su abuela charlando en su cuarto sin nadie más, que ella no conociera, solo las personas de confianza y no pudiera perder estos momentos. Entonces, de cuánto definas, qué tema vas a tratar y de qué manera, de cuál va a ser tu propuesta de dirección sobre ese documental, también se va a definir el mejor equipo, tanto en imagen y sonido, para trabajar ese tema. Bueno, estas son como cosas que vamos a ver más a profundidad en la siguiente sesión, que es más técnica, pero, igual te la resuelvo como... hago la introducción a la resolución. Si a la cámara hay varias opciones, tú le puedes conectar un micrófono, pero tiene que ser un micrófono que entre en mini plug, ¿no? No en Canon. Entonces, por lo general, por ejemplo, este tipo de micrófonos, algunos, yo puedo conectarlo tranquilamente, esta punta es Canon, pero la otra punta puede ser mini plug y no hay problema. Pero hay otros tipos de micrófonos que sí van a tener problemas con eso, que necesitan tener un poco de electricidad que los cargue para funcionarlos, y esa electricidad se la proporciona la saca de la carga de una mezcladora o de una grabadora de sonido o de una cámara, pero no es el caso de esta cámara. Esta cámara no proporciona ese tipo de alimentación. Entonces, eso hace que la calidad del micrófono que vas a poner en la cámara disminuya, ¿sí? Pero también, no sé, hay por ejemplo, si vas a grabar una entrevista o un evento, que sé yo, que ahí tiene un presentador, una opción es ponerle un micrófono inalámbrico. Por lo general, si hay muchos modelos de micrófonos inalámbricos, que su receptor se conecta a mini plug, entonces conectas el receptor a la cámara, inalámbrico en el personaje, y tiene sonido. O se le puede conectar un micrófono que puedas trabajar con mini plug. Pero el tema es que si conectas un micrófono al mismo cuerpo de la cámara, acá encima, como digamos las cámaras más grandecitas que tienen su micrófono aquí puesto, esta cámara así no parezca, después de esta clase que ustedes van a tener su oído mucho más abusado, se van a dar cuenta que suena un montón. Entonces, si el micrófono está justo encima de la cámara, todo lo que va a estar, o sea, la fuente sonora más cercana al micrófono no va a ser la voz o el sonido de la situación que estás grabando, sino la misma cámara, ¿no? Y todo su funcionamiento y tu manipulación sobre ella. Digamos que lo que más se está utilizando con esa cámara es comprar unas grabadorcitas de sonido casi profesionales, muy buenas que hay, que son pequeñitas, y que la puedes conectar de mini plug, mini plug, y tener como un doble soporte de sonido porque lo tienes tanto en la grabadora y esa grabadora envía esa misma señal a la cámara y ahí lo importante es tener como un cable largo y poder acercar esa grabadora más al lugar, pero es complicadito. Ahora, si vas a trabajar planos quietos o una cosa así, tú puedes conectar por un cable mini plug largo, 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 un micrófono directamente a la cámara y tener a alguien manejando el micrófono o el micrófono ubicado cerca al sonido que requieres, ¿no? Porque esa es la otra, como te digo, si el micrófono está justo encima de la cámara, su sonido más cercano es el mismo de la cámara y no el que te interesa, que es el de allá. Por eso ven ustedes en las fotos de las películas y esto al personaje con la caña, sostiendo el micrófono, la cámara está aquí, acá al lado está el personaje con la caña y ese micrófono está allá donde es el personaje que es el que está hablando, ¿ves? Se acerca, lo que hace uno con la caña y el micrófono es acercarse a la fuente sonora que le interesa, a un diseñador de sonido, a un grabador o sonidista de rodaje. Especialmente a estos dos, la gente que trabaja con ellos la escogerán ellos, no los otros. Hay una cosa y es que siempre esta etapa de pre, o por lo general, digamos que es algo que ha estado cambiando porque cada vez más en talleres como estos o en las universidades se empieza a tocar más el tema del sonido, pero muchas veces lo que pasa es que están producción, arte, fotografía, escribiendo guión técnico, producción y dirección haciendo desgloses, planes de rodaje y dos semanas antes de rodar, ¿se acuerdan? Ah, verdad que tenemos que contratar un sonidista, ¿no? Entonces, mientras el fotógrafo estaba planeado desde, no sé, antes de que esté escrita la historia, ¿no? Iba caminando fotógrafo y director por la calle, ¡ah, qué linda locación! Aquí tenemos que hacer una película, ya está casi que contratado el fotógrafo, el sonidista, es el último en la lista. Al ser el último en la lista, entonces, digamos, a nivel de pagos, va a ser el que peor pagado esté porque ya todo el presupuesto se ha repartido entre todos los demás. O querías trabajar con X persona, le avisaste tarde, ya está comprometida, entonces te toca escoger por otra. Pero peor aún es que, digamos, la principal labor de sonido en esta etapa de producción va a ser leerse el guión e ir a visitar locaciones. Esto es muy importante. De hecho, esto se le llama visita de locación y yo creo que se le llama visita de locación básicamente porque al sonidista lo llevan a ver las locaciones cuando ya no hay nada más que hacer. Cuando ya, antes ya ha intervenido la vaina, se ha gastado dinero y no hay forma de cambiarla. Así por sonido no sirva para nada. Entonces, claro, si es así es una visita. Pero el rigor debería ser una escogencia de locación. No una visita como ve a ver en qué te metimos y trata de resolver esto. Es un poco la actitud de la reproducción con el sonido, ¿no? Mientras que a arte y a fotografía sí los llevan a escoger locación. Cuando ellos han escogido locación, que solo lo han escogido por cómo se ve lindo, llevan a sonido a visitar la locación. Pero esto es lo ideal y es que va a haber una escogencia de locaciones en la que están todos los jefes de departamento. Sonido, fotografía, dirección de arte, producción, dirección y va a haber un consenso, ¿no? Listo. Esta locación es linda para fotos, pero es la locación en donde se tiene tres hojas de diálogo por guión y hablan cuatro personajes y nuestros personajes todos son actores naturales, no son actores expertos. Ojo, trabajo con actores naturales, el doblaje es casi que imposible. Cuando trabajas con actores formados, tienes el chance de doblar. Cuando trabajas con actores naturales, si ya ha sido difícil ponerlos en situación de actuación, en emoción, aún estando en el sitio, estando con sus compañeros de actuación, ahora imagínate lo que es en un estudio frente a una pantalla y a tratar de hablar al mismo tempo exacto con que se hizo en la toma del rodaje para que sincronice. Claro, hay todo tipo de actores naturales, pero el caso, el ejemplo extremo es, no sé si ustedes han visto una peli que se llama El vuelco del cangrejo, una peli colombiana, algunos, bueno, es con actores naturales, con una escolaridad muy básica, entonces uno de los protagonistas, el más viejo, cerebro, había varias cosas que por sonido directo estaban para doblarse. Pero este tipo vive en una playa, cerca de una aventura, entonces es traérselo a Bogotá, doblar, etc. Bueno, el director se inventa un método en el cual lleva la secuencia que necesita que doble en un iPod con imagen y le dice, mira, ponte los audífonos, ves la secuencia, se va hasta la playa con el iPod y un sonidista, ves la secuencia y la dices igualito y yo te la voy a estar poniendo y tú la ves y la repites. No fue capaz. O sea, él tenía que oír una palabra que decía y después la decía, siempre la dijo a ritmos distintos, nunca sincronizó. Entonces, ojo, si ha habido en el casting, que es uno de los trabajos de preproducción, una escogencia de actores naturales, esta escogencia de locaciones va a tener que ser muy rigurosa para sonido porque no va a haber chance de doblar. ¿Qué ve uno como sonidista cuando va a escoger una locación para rodaje? Lo primero es conocer muy bien el guión y saber qué papel juega ese espacio dentro de la historia y qué pasa dentro de ese espacio en la historia. Voy a poner el ejemplo favorable para fotografía. y la locación es linda por sonido, es muy ruidosa, pero el personaje en esa locación nunca habla. Tiene situaciones muy importantes, qué sé yo, lee, ve un álbum de fotos, cocina, pero nunca interactúa con nadie, entonces no tiene diálogos. Puede haber afuera un matadero, una carpintería, un colegio rodeándolo, una gran avenida ruidosa, no importa. Porque todo ese sonido de acciones que él va a hacer, se puede hacer en postproducción. Entonces, hay ciertos sonidistas que solo hacen sonido directo, sonido de rodaje, y que son súper chichosos y rigurosos. Y no les importa si el personaje no dice una palabra en esa locación, igual la quieren tener controlada de sonido para tener el sonido original de la escena de cuando cogió el vaso, se desplazó por la casa, etc. Pero, para serles sinceros, eso se puede rehacer en postproducción. Así que, si una locación no tiene diálogos, escójanla por imagen, lo que les sirva por imagen. Una vez hay diálogos, piensen primero en el sonido antes de la imagen. Si es muy grave, ¿me entiendes? O sea, si es un poco un ruido controlable, ¿qué es un ruido controlable? Que la gente de producción pueda ir y decirle al señor de la tienda de enfrente que siempre tiene música con varios días de anticipación al rodaje, no ese mismo día, mire, don Antonio, nosotros vamos a estar rodando aquí el próximo martes y viernes, resulta que nosotros necesitamos que ese día nos colabore con no prender su equipo de sonido mientras estamos rodando. Aquí va a haber una persona que le va a decir cuándo lo puede encender, cuándo lo pueda apagar y a cambio nosotros le vamos a comprar los refrigerios del equipo en su tienda. Este ejemplo a que va a que un buen sonido en rodaje en una mínima parte depende del sonidista y va a depender mucho más la calidad de ese sonido, de la producción, de cuánto la producción se mueva alrededor del tema del sonido que del mismo sonidista. Yo puedo tener la mejor grabadora, los mejores micrófonos, el microfonista y el sonidista diez años de experiencia haciendo películas y si afuera y si hay un ruido incontrolable, una calle que no se puede cerrar, un bar de unos borrachos agresivos que no quisieron parar la cosa, el sonido no va a servir y no va a depender de sonido, no dependió de la grabadora de miles de millones de pesos ni de nada, ni de la calidad de formación que tenga este personaje. Entonces, un profesor mío cuando estudié sonido nos decía que un buen sonido directo iba a depender de las buenas relaciones que tuviera el sonidista con el equipo y es verdad, si yo soy súper antipática y la jefa de producción me odia, entonces cuando yo le diga uy mira, es que hay unos muchachos allá afuera con una grabadora y está quedando eso, hay que callarnos, van a decir uy está vieja mamona insoportable no me la aguanto más y me dicen sí, sí, ya vamos a callarlos y van y se fuman un cigarrillo afuera y no hacen nada. Se supone que con anterioridad asistencia de dirección ha entregado a cada uno de los departamentos un plan de rodaje, o sea, qué vamos a hacer este día, en dónde, cuántas escenas, para qué, para qué la gente se prepare con qué tiene que llevar. Puede que yo tenga tres maletas de sonido, pero el día de mañana vamos a hacer un recorrido con los personajes en buses, solo va equipo reducido, no van a ir luminotécnicos sino solo camarógrafo, director y sonidista, entonces ese día no me voy a llevar todas las maletas de ficción sino que voy como casi como si fuera a hacer un documental con equipo reducido, por ejemplo. Lo único que importa chicos es la película, o sea, no importa el ego del director ni de nadie, ni el propio, ¿sí? O sea, tú puedes creer y la última palabra de todo la tiene el director, así tú sepas que está equivocado. Nunca, o sea, para eso existe un director, si no las películas las haríamos los técnicos y los actores, sin un director. pero el director por ser ese crédito grande el que todo el mundo recuerda y el primero que sale en pantalla va a asumir las decisiones finales, ¿no? Entonces yo le puedo haber dicho los tres meses de preproducción que en esa locación no se podía hacer sonido directo, que cambiara ese diálogo a otra locación. Nunca me hizo caso, está bien, el día del rodaje yo no voy a gritarme con el director en el set, ni voy a pelear, ni me voy a poner a llorar, simplemente voy a hacer lo que mejor pueda en esas condiciones. Entonces, ¿qué hacer para ese caso cuando sabemos ahora que el sonido es movimiento? Seppelin es un accesorio de micrófono que tiene más o menos esta forma, es un caparazón, por lo general está hecho como de plástico y una telita parecida como a las medias veladas más gruesas de mujeres, como una especie de red. ¿Con qué se puede hacer? Por ejemplo, una red, una especie de red como la del colador de los fungos o hay también como para hacer cerquitas unas fincas de la agujereada que es más, que es flexible pero a la vez no es como tan suave como una tela que se escurra. O sea, que si ustedes le dan una forma exactamente que se deje moldeada. A esa red se la forra con un material como les digo una media velada pero gruesa. No las más delgaditas porque se van a romper y entonces estos huecos ¿qué va a suceder? que la corriente de aire igual va a entrar al micrófono. La red forra con una media velada pero adentro de esta red tiene que pasar algo y es que el micrófono debe quedar suspendido en este sistema desde hace el propio micrófono. A través puede ser de unos de unas bandas elásticas. ¿Cómo sería eso? Entonces lo vemos desde quedaría en la mitad. Quedaría en la mitad. Si ustedes como a mitad y mitad esto es el árbol del Zepedi acá en los principios de los tercios más o menos nosotros empezamos a escuchar desde una frecuencia de 20 hercios hasta y soportamos escuchar o bueno y logramos escuchar una frecuencia de 20 kilohercios o 20.000 hercios. Este rango de 20 hercios más o menos hasta los 800 se llama bajas frecuencias. Ejemplos de bajas frecuencias este golpe de viento del micrófono el motor de un bus las cuerdas de un bajo las más graves sonido de un tremor de tierra por ejemplo el oído humano puede oír todo este rango pero lo que mejor escucha están las medias frecuencias que van a los 800 al menos a los 6000 G frecuencias medias el micrófono que es el que va a captar el sonido tiene que estar cerca de la fuente sonora entonces si yo estoy haciéndolo solo con el sonido de la cámara voy a entrevistarlo a él y yo estoy acá y hay una gran distancia hasta digamos que el micrófono de la cámara no es que sea mal lo que pasa es que te limita y es si quieres tener un buen sonido utilizando solo la cámara el control de la cámara vas a tener que acercarte a tu fuente sonora a esta distancia máximo un metro una vez más lejos ya tiene su voz su voz envuelta en todo el ambiente en cambio si está cerca está el ambiente igual pero lo más cercano a la cámara es la fuente sonora entonces lo va a captar bien y para eso para que la cámara pueda hacer otros planos y no tenga que estar encima de él una de dos o las dos con un micrófono de solapa entonces el micrófono a voz muy cerca o voy con el micrófono así igual en el caso del campesino si este micrófono tiene el micrófono pero si el micrófono está acá va a pasar lo mismo que en el caso de que la cámara está cerca o sea la frase es el micrófono siempre debe estar en eje de la fuente de sonido si está en la fuente de sonido eje línea recta directa de la una a la otra entonces con el campesino no puede estar en el caso del campesino una entrevista en plano medio puede estar arriba de él acá o también de la misma forma pero por debajo de acá de la otra para poder estar así se van a tener que inventar otro utensilio más que es la caña para que alguien pueda hacer un micrófono y pueda estar cámara acá el micrófonista extendido con su caña llegando hagan de cuenta que mi brazo es la caña llegando a acá de él ¿cómo pueden hacer la caña? si viviéramos en un ritmo más caldo sería más sencillo porque digamos una cosa ideal para hacer cañas artesanales es una vara de bambú porque la vara de bambú es flexible el inalámbrico es un microfonito súper pequeño lo que quiere decir que su su sonoridad y la capacidad de reaccionar a todo un rango de frecuencias se disminuye entonces tiene un sonido que no es tan bonito es práctico soluciona muchos problemas pero cuando uno tiene la posibilidad de tener una grabadora o una mezcladora donde conectar varios micrófonos entonces y tiene además inalámbricos y un boom lo hace con las dos cosas este micrófono al estar aquí en el aire va a a obtener un sonido mucho más parecido como oyen nuestros oídos y si tengo los y además va este micrófono va a poder tener además de la voz mía por ejemplo el sonido el sonido propio de mi voz en esta locación el inalámbrico no el inalámbrico si bien tiene ambiente y eso la sonoridad de mi voz va a ser la que llega directamente de mi boca rápido a la cápsula no la que además se ha mezclado con la reverberación propia del lugar y el último inconveniente que en realidad es el más grave de los micrófonos inalámbricos es por ejemplo aún con un micrófono puesto acá si hay una corriente fuerte de viento que va a pasar que la ropa se va a estar moviendo y va a estar golpeando el micrófono y esos golpes de inalámbrico si no puedes corregirlos ya el del viento con una cámara alcanzas a filtrarlo pero este no y no solo eso sino que el personaje de repente se toca cuando habla le da golpes y todos esos roces y golpes sobre el micrófono inalámbrico si son casi imposibles de corregir si tienes esa misma voz con acústica y otra en un plano muy cercano cuando las mezcles puedes jugar mucho con eso eso por un lado y por otro es un plano muy grande donde el boom igual así tengas una gran extensión de caña va a quedar lejos de las fuentes sonoras por los límites del plano entonces vas a tener el boom ahí puesto igual oyendo las voces en plano general a ver es como que el boom siempre va a estar captando un sonido que es muy objetivo o sea que es en la equivalencia del valor de plano de imagen en valor de plano de sonido también este micrófono tiene la periquita que te recomiendo tener estos símbolos tiene unas raditas uno es una una raya recta y otro es una recta que baja así unido a través de un switch o a esta o a esta que quiere decir esto es un corte de bajas frecuencias es como un filtro que tiene el propio micrófono para cuando hay que se yo está haciendo una entrevista aquí y hay mucho tráfico entonces se acasa haciendo mucho el humor de los camiones se lo pongo y puede bajar un poco o también si el microfonista está muy tembloroso y eso suena como un tremor suena como un temblor muy grave entonces tocaría escuchar que tanto funciona se lo pongo y se atendió un poco no se va de todo sino que se atendió un poco solo bajas solo bajas frecuencias hay dos tipos de micrófonos por la forma en que se construye o como como transforman esa vibración de la membrana interna en corriente eléctrica y después luego nuevamente en información sonora no vamos a entrar a eso porque estaríamos muchas veces pero voy a decir las cosas importantes a saber dos tipos de micrófonos condensador micrófonos de condensador y micrófonos dinámicos ¿qué quiere decir este es un micrófono de condensador no tiene nada que ver con su forma este es un micrófono dinámico ¿cuál es la diferencia entre los dos más bajas de la forma? porque puede haber un micrófono dinámico de esta forma o un condensador de esta forma primera diferencia es un micrófono dinámico tiene que estar muy cerca de la fuente sonora ¿se acuerdan que ayer me hacía el ejemplo que me alejaba y ya no se oía nada entonces el micrófono dinámico tiene que estar muy cerca de la fuente sonora si de repente tienen de estos micrófonos para sus trabajos lo que lo pueden utilizar es escondiéndolos en algún decorado para estar cerca de un personaje donde no pueden estar que se yo así que para nuestro caso específico de hacer ficciones o documentales audiovisuales no es tan bueno a menos que tienes una escena de un presentador de tele al que se le ve el micrófono pero por lo demás no porque ya a esta distancia ya este micrófono no es funcional este sí tiene una membrana mucho más sensible y puede estar más alejado hay micrófonos de este tipo que pueden estar hasta 3 metros si yo estoy aquí y desde que esté disparando bien a los personajes los tengo con buen nivel suena irónico pero por lo general entre más caro es este tipo de micrófono más cerca tengo que estar de la fuente o sea son membranas mucho más finas necesitan estar más cerca entre más barato es un micrófono de condensador puede estar más lejos igual lo tengo ¿por qué? porque son micrófonos más hechos para resolver problemas o sea para pensar en esos casos en que no puedo estar tan cerca en que no tengo una caña tan larga etcétera estéreo dos canales entonces ¿qué va a suceder? salen dos canales pero tengo tres de entrada por ejemplo yo acá en este canal tres tengo otro micrófono que está por acá junto en unas plantas yo voy a tener que agrupar de utilizar la lógica ¿cuál sería la mejor forma de agrupar estos en este caso tres pero digamos ellos por ejemplo me hablan de que pueden tener una mesa de seis u ocho canales en dos finales que van a ser las que se van a grabar lo más aconsejable es la caña en un canal solo entonces digamos esta caña uno yo la voy a mandar al canal L o canal uno solita y estos otros dos micrófonos la suma de estos dos va a ir al canal derecho o canal dos bueno lo mejor es trabajar a la misma velocidad que trabaja la imagen si no tienes forma de cambiarlo porque hay grabadoras entonces la grabadora de sonido que yo tengo siempre va a colar a 30 frames no la puedo cambiar a otras haré un proceso en postproducción para que se sincronice que se llama en todos los programas editores de sonido de imagen se llama así full down lo que hace lo que hace es como compensar este tema de frames con velocidad aumentar o retrasar la velocidad del sonido para que se incluye 48 kiloherzios a 16 bits y siempre que sean músicas lo hacemos a 44 siempre audiovisual desde que tengan una cámara adaptando imagen 48 kiloherzios a 16 bits hay frecuencias más altas mayor calidad pero te van a implicar procesos de postproducción de sincronismo y este es el estándar mundial o sea estudio de sonido al que vayas postproductor de sonido cualquier programa editor de sonido desde el más sencillo hasta el más profesional va a manejar esto más arriba de esto o más arriba de esto van a ser programas más especializados esto siempre lo vas a encontrar 48 a 16 bits por ejemplo por lo general yo nunca uso la nunca uso pero esto está pegado lo que hago es utilizar la cápsula así y pegarla con cinta de mascarar no porque la cinta de mascarar es pieza y suena suena mucho con espadadrapo o con cintra micropore el espadadrapo es mejor porque es mucho más resistente entonces si que se yo se hace calor y la persona suda mucho la micropore se despega todo el tiempo en cambio el espadadrapo resiste mientras llega la hoja entonces el radio tocó poner detrás en el brasier de una mujer acá en la parte en las piernas no se un hombre entonces para poder tener varias opciones donde ponerle uno se inventa hace como una liga de resorte grueso gruesito que se pega con velcro bueno yo por ejemplo en mis inicios que no tenía ni velcro le ponía un gancho de esos de pañal pero puede ser peligroso bueno velcro mejor seguro las mamás de ustedes algunas tendrán maquinita les dicen que le ayude que de la vuelta por ejemplo a una pierna o acá al buslo o a una pierna y con varias secciones para que si es más gordita entonces más amplia si es más delgada la pierna ajuste más y vamos a tener una para acá como tobillera otra de muslo porque no sé un personaje que tiene una muchacha tiene ropa pegada y una mini faldita y entonces donde le pongo lo más fácil es acá escondido entre el pantalón y bueno si tiene una chaqueta o un saquito va a quedar escondido pero si la ropa no nos da para hacer esto entonces habrá que ponerle el inalámbrico a la chica por aquí entonces una faja acá que le sostenga esto bueno traten de que la mini falda de pronto atrás hay un lío que se debe darle la antena que se siente o algo no si está aquí bien puesto la antena queda hacia arriba en la espalda y de hecho uno hasta le puede asegurar la antena pegándola con una cintica esta así micropore para que quede para que quede no se doble y por ejemplo cuando son que es pantalón entonces uno manda el cablecito como por todo el borde del gin al radio y acá pone una cinta antes de la cápsula para que si se jala o algo así no se caiga en el micrófono una cintica con una especie de vueltica de bucle así que le deje la última seccioncita floja para que no para que no vaya a jalar este paso del cable también va a tener muchas variaciones porque que se yo si es una mujer y la ropa es muy transparente resulta que se va a ver este cable puede uno intentar ponerle una cinta micropore color piel y de repente oculta el negro si no es suficiente pues puede sobre todo el arco del brasier pasársela con cinta y no se va a notar nada y ya la puesta puesta esto sin la sin la pinza va a ser compran espadrapo de una pulgada de grueso que es más o menos de este tamaño un poquito más delgado yo a veces tengo de varios grosores para como el de un cuarto y el y el más delgadito y el más el de la mitad de pulgada y media pulgada para cosas más más chiquitas que voy a hacer es cortar un pedazo de espadrapo más o menos de este largo y voy a a crear como un triangulito doble fase de espadrapo entonces digamos este es el lado con pegante que no quede muy gordo porque entonces se va a notar unos triángulos así y que pasa que tengo doble fase puedo hacer varios en general uno necesita dos más o menos van a quedar más bonitos que esto y lo que hago es envolver la cápsula hacerle un nido a la cápsula este como quedó grandote por ejemplo quedó por completo y es hacerle un nido de doble fase a la cápsula y que se yo por ejemplo con mi ropa entonces pongo el micrófono digamos lo voy a poner aquí no lo voy a poner tan adentro para que no se entrezca tanto sino que lo que voy a hacer es a ponerlo acá entre estas entre estas dos telitas así escondidos entonces triángulo y triángulo pegan la tela y pegan la cápsula y también esto va a evitar les roces porque como la tela va a quedar adherida a la ropa entonces cuando se mueva yo no voy a tener no voy a tener roces de micrófono esto así hay materiales este no suena pero la seda los impermeables esos son materiales que suenan mucho entonces lo que hago es como alrededor de la cápsula así sea contra la piel del actor pongo dos triángulos para dejar quieto el movimiento de las telas alrededor de la cápsula aderir a la piel entonces aquí está ya esto aquí no se va a mover y así no voy a tener roces de micrófonos cuando va en el cabello cuando va en el cabello ahora otra cosa importante antes de pasar al cabello es que miren la diferencia de cápsula esconder esta cápsula es bastante difícil sobre todo por ejemplo en hombres porque las mujeres siempre va a trabajar y no es más sencillo porque puede poner el micrófono en el puente del brasier pero en un hombre esto inmediatamente se va a notar porque es muy grueso entonces este por ejemplo yo les diría que traten de utilizarlo más en como micrófono oculto en lugares por ejemplo y si no tienen otra opción bueno tratar de ver lugares donde no se note tanto como o sea aquí en el cuello esto también se puede poner así como en los cuellos de los de la ropa y encontrar esto o en el cuello de una camiseta de una camiseta redonda digamos esto está acá yo puedo poner el pinalámbrico acá justo en esta parte que tiene más tela que como que disimula un poquito la existencia de un micrófono en el pelo si alguno va a poner en el pelo va a tener que utilizar esta porque esto está a menos de que sea una melena así tremenda no la esconden nada entonces todo depende también del peinado que tenga la persona pero lo que uno va no va a tratar de hacer es esconder entre el pelo el cable y acá debajo del pelo con pinzitas con pinzas hasta acá con pinzas bien asegurado después una porción de pelo que cae encima y tapa disimula esas pinzas y tapa no no suena y el audio no se es muy suave y el audio ya callado se acuerdan que este es un micrófono omnidireccional entonces funciona esta es como la mejor parte aquí porque es donde estás más cerca está aquí la oreja y tienes la boca acá si hay un micrófono para acá para acá o un sonido bueno si solo hay uno pues uno pero entonces el director tendrá que marcarle a los actores que cuando se hablen se volteen así mejor pero lo mejor pues podría ser dos por ejemplo es que esconder esos otro otro tipo de micrófono es súper difícil no puedo ponerlo como en la palanca de cambios pero como les digo esos micrófonos los que se conocen popularmente como boom son muy sensibles a la manipulación entonces un micrófono aquí escondido entre el carro en movimiento va a coger absolutamente todo el ruido entonces lo más práctico eso bueno les pones a los personajes su inalámbrico como tal y el sonidista se va metido en el baúl del carro con sus aparatos una serie de botones que dicen input tres botones cuando lo tengo en mic me está funcionando estos dos micrófonos incorporados que funcionan bastante bien pero si yo fuera a utilizar esto con sus dos micrófonos incorporados en exterior es lo mismo hay que inventarse un zepelin para él para que el viento no lo golpee entonces lo mismo un coquito de red con media velada con peluche y esta es como una como una esfera una semiesfera que se pone acá para evitar el viento esta funciona más o menos como a una como a esta distancia de aquí a allá lo puedes poner y el sonido es mitido el sonido es bastante bueno pero en espacios cerrados en espacios cerrados también pueden hacer otra cosa chévere que pueden hacer con esto es que esta esta pareja de dos micrófonos es una pareja estéreo entonces una vez cuando han terminado grabar pueden hacer ambientes de locación y del lugar con esta con esta pareja y van a tener lado izquierdo y derecho de un ambiente directamente solo la grabadorcita así si quieren más presencia de la calle hacia allá si no mejor del parque entonces el cuento del sonido directo es mucho de donde ubico donde ubico igual que el sonido para música donde ubico bien el micrófono para captar mejor determinada fuente sonora y recuerden que nuestra principal fuente sonora son las voces por eso hago tanto énfasis sobre distancia voz etcétera porque todo lo demás ya vimos se puede hacer en postproducción y la otra opción es cuando hundo estos canales no se hunde uno solo sino los dos de uno pues son micrófono y cuando tengo estos dos botones encendidos uno y dos quiere decir que entro micrófono acá a estas entradas entrada uno entrada dos y aquí se va a ver representado estos son estéreo los que tienen dos diniesitas y estos en realidad son cables monofónicos lo que pasa es que transporta la señal sonora por dos conductores más este es estéreo entonces tengo información de lado y lado aquí yo no voy a tener información de lado y lado porque mi micrófono es mono y voy por una sola entrada de audio lo que quieren decir estos tres pines es que el voltaje la variación de voltaje que después se traduce a energía sonora va a transitar por dos cables conductores entonces la calidad de la señal es mucho mejor simplemente eso a ver el estándar que tenemos aquí el rango que tenemos de grabación va de menos 48 decibeles acá a 0 decibeles porque esta es una escala digital la escala digital de audio su máximo es 0 antes en el analógico en la mitad pues promedio era 0 y había más 3 más 6 más 9 en el digital empezamos siempre como en menos 48 menos 50 y pico y máximo a 0 entonces el nivel promedio por ejemplo una voz debería estar entre como los menos 18 y menos 12 decibeles aquí marca menos 12 una voz alta llegará por ejemplo aquí estoy muy cerca y yo tengo una voz fuerte a veces me alcanza a picar hasta los 6 decibeles está bien digamos lo más adecuado es digamos en un momento que se sube mucho la voz de un personaje para esta grabadora ojo que no para todas es igual en que están gritando yo puedo estar entre el menos 6 y un poco antes del 0 para una conversación normal a un nivel normal entre menos 20 y menos 12 decibeles y los ambientes en realidad tienen mucho menos nivel y estarán más abajo de los menos 24 pero lo importante es que vean que hay edición de señal pero los notificaciones es un buen exactamente que lo queouring es lo mejor aέpo y todo de la la a empezamos a quê que que cuánto estás está ёр